Imagina la vida como un juego de hacer malabares en el que dispones de 12 pelotas para lograr la felicidad. Es normal que siempre se caiga una o más pelotas. Lo importante es contar con la actitud y perseverancia para volver a levantarlas para mantener un equilibrio en la vida y como consecuencia, obtener felicidad con la filosofía de estar siempre en un continuo movimiento. Las 12 pelotas de la felicidad 1. Amarse y respetarse La vida te trata tal y como tú te tratas a ti mismo. Dedícate tiempo y cuida tu aspecto personal. Ordena el espacio en donde habitas y trabajas. Conoce un poco del Feng Shui. Te ayudará a inspirarte y equilibrar tus emociones. Viste adecuadamente para cada ocasión y muestra importancia a cada actividad. Mírate en el espejo y quiérete. Trabaja en ti mismo y maximiza tu potencial, ya que somos diamantes en bruto. 2. Relaciones interpersonales Cuida a la familia y a las amistades. Comparte actitudes y actividades positivas. Procura acompañarlos en los buenos y en los malos momentos. Visita museos y parques. Ve al cine y al teatro. Asiste a conciertos. Todo esto te mantendrá activo y con una mentalidad abierta. El convivir en un ambiente con seres queridos fomenta la seguridad personal, la confianza y el sentido de pertenencia. Asimismo te motiva a llevar una vida productiva y saludable. 3. Sonreír Cuando sonreímos a otras personas, causamos sentimientos positivos. Ayuda al sistema inmune. Te da energía. Atrae amistades. Te vuelves más productivo y creativo. Extiende tu vida. 4. Celebrar Vive con pasión e involúcrate en celebrar eventos especiales de amistades y personales. Fortalece amistades. Aumenta la autoestima. Te vitaliza y motiva. 5. Tener un sentido de vida. La pirámide de Maslow nos enseña 5 niveles de necesidades y deseos que tenemos que satisfacer. Fisiológicas, seguridad, pertenencia, reconocimiento y autorrealización. Establece la parte más alta de la pirámide como una meta de vida. Trabaja en algo que te apasiona. Fíjate objetivos y participa en servicios sociales. Con base en estos hábitos, obtendrás un sentido de vida. Te sentirás productivo. Desarrollarás habilidades y sentirás orgullo personal. Mantén una lista de objetivos y no borres ninguno hasta cumplirlo. 6. Armonía con la naturaleza. La naturaleza es el sustento de la humanidad. Es nuestra madre. Todas las respuestas las encontramos en ella. Convivir, respetar y cuidarla es nuestro deber para nuestra paz y bienestar. 7. Alimentación. Evita en lo posible harinas, cereales, azúcares, grasas saturadas y comidas procesadas. Procura comer verdura, proteína y grasas insaturadas. Mide tus raciones en ciertas frutas y lácteos. Un estilo de vida que te llena de energía no te limita a cantidades y evita enfermedades como sobrepeso, Alzheimer, diabetes y déficit de atención, entre otras. 8. Ejercicio. Se recomienda realizar ejercicios cardiovasculares como mínimo 40 minutos al día. El ejercicio genera endorfinas, causantes de la felicidad. Controla los niveles de colesterol. Incrementa el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Mejora la digestión. Incrementa tu capacidad de creatividad. Te mantiene activo y positivo. Reduce el nivel de estrés. Fortalece el sistema inmune. 9. Lectura. Se recomienda como mínimo 40 minutos al día. Leer alimenta nuestro cerebro y lo llena de imaginación. Retarda la aparición de los síntomas de demencia. Estimula la información, el conocimiento, la percepción, la concentración y la empatía. 10. Dormir. En adultos se recomienda dormir de 7 a 8 horas diarias. Beneficios. Mejora tu aprendizaje y memoria. Libera estrés. Mejora el humor. Previene el envejecimiento. Fortalece el sistema inmune. Incrementa tu desempeño. 11. Autoevaluación. Para obtener respuestas de tu presente, reflexiona y sé consciente de tus hábitos. Si te hacen feliz, continúa. De lo contrario, cámbialos según tus objetivos. 12. Debes valorar y estar agradecido con la vida por lo que tienes. Y ser consciente de los problemas extremos como la pobreza y la salud. 12. Aceptación. Enfermedades y pérdidas. Ten fortaleza y dominio sobre ti mismo, especialmente ante las desgracias y dificultades. Fluye siempre con la vida. La vida nos da grandes regalos. Lamentablemente nada es para siempre. Poco a poco la vida misma nos los quita. Pero nunca sin darnos algo a cambio. Quienes han partido, nos han dejado la enseñanza y la inspiración para amar a otras almas que se cruzan en nuestro camino. No somos nada si no damos amor. Por algo seguimos aquí.